En su mano, Victoria Salido, son siete, están a una de volar el récord español por el América, ¿qué es? ¿Cuál es su decisión? No, contento porque el equipo ha mostrado mucha solidez, mucha intensidad, tiene gol, pero bueno, sabemos que es el camino, hay que, o sea, falta mucho que recorrer y hay que estar tranquilo. ¿Pensabas que así iba a ser tu primer torneo por un estadio así de ubicado, con un récord al alcance? ¿Cómo rápido están llegando cosas buenas para el México? No, muy contento, sabía lo que era América desde afuera y muy contento con lo que estoy viviendo, con la afición, con el cariño que le estoy tomando y bueno, esperemos darle esa alegría a la gente. En América ha estado ganando y mucha gente decía, Tigres va a ser una de estas pruebas importantes por lo que requerió el tiempo, porque tanto mucho más que demostrar, ¿no? Entiendo que tanto mucho que viene la parte buena e interesante, pero ya hay que creerle esta alegría. No, yo creo que falta camino, tú sabes que una vez, primero de dos calificando, son 90 minutos, pasan muchas cosas, cualquier rival es complicado, hay que ser mesurados y seguir trabajando. ¿Cómo está físicamente Néstor Arauco? Porque no han ido llevando ya poco. Ahí vamos, desde que no hizo protemporada, con la lesión que tuve del fibrilar que tuve y ahora pues regresando poco a poco otra vez. Néstor, gracias. No, estoy muy contento, muchas gracias a ustedes.